Hola, soy Claudia del blog Hazregalos.blogspot.com Aquí estamos en este día con una idea muy sencilla para poder decorar nuestra casa. Fíjate que esto es un lienzo, un lienzo que hemos pintado y preparado con una servilleta de papel. Te voy a enseñar cómo hacerlo, vas a ver que es muy fácil, especialmente si no sabemos pintar y queremos hacer nuestros propios lienzos por los colores, para decorar una pared específica, por lo que sea que queremos tener algo hecho por nuestras propias manos en casa. Vas a ver que ya, como te decía, es muy fácil y muy rápido. Primeramente te voy a mostrar entonces cuáles son los materiales que necesitamos. Necesitaremos el lienzo, que ahora te voy a explicar cómo lo hemos preparado. Es un lienzo blanco, lo puedes comprar, bueno, en cualquier casa de manualidades, incluso en los chinos, en los multiprecios. Servilletas con el diseño que vas a usar, yo he encontrado esto que es una flor, un girasol, está muy bonito. Vamos a necesitar un lápiz negro, tijeras y también cola blanca, puede ser esta cola tipo cola de carpintero o aún la cola que usan los chicos en el colegio y un pincel, que la vamos a, la cola va a estar rebajada. Estos son todos los materiales. Te voy a enseñar entonces primeramente cómo hemos preparado el lienzo. Como yo he elegido, aquí he cortado una de las partes de la servilleta y el fondo que tiene es naranja, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner en el centro. Para que el lienzo no me quedara blanco y se viera la servilleta en naranja, lo que he hecho es pintar el fondo. Simplemente lo he pintado con témpera. He preparado el color naranja, lo más parecido al fondo de la servilleta, pero no necesariamente tiene que ser igual. Y solamente es muy fácil. Lo único que tienes que tener en cuenta es que los lienzos se pintan con óleo. El óleo es bastante espeso, es una pintura al aceite. Entonces, cuando tú prepares la témpera, que sea espesa, que quede espesa, no muy aguada, porque si no se te va a ver el fondo del lienzo, el fondo blanco y la textura que tiene el lienzo, que es como una tela. Entonces tú le das, yo le he dado dos capas, ¿sí? Y tienes que tener cuidado de pintar todo alrededor, incluso que sobresalga un poquito para que no se vayan a ver los bordes. Eso es todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente prepararlo. Vamos a sacar de la servilleta la parte blanca de atrás y dejar solamente la partecita. Generalmente estas servilletas son de dos capas. Vamos a dejar solamente la capa de arriba. Yo entonces la voy a poner así. La voy a centrar. Y para que no me quede, después a la hora de pegarlo, que no tenga ningún problema y quede torcida, le voy a hacer unos puntitos con el lápiz. Para eso, para luego, le vamos a usar el lápiz negro, ¿sí? Vamos a hacer unos pequeños puntitos en las esquinas, siempre dentro de la servilleta. Es que lo vas a usar tú para guiarte a la hora de poner la cola y de volver a ponerlo en la servilleta. Ahí tenemos los cuatro puntitos, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, yo aquí tengo ya la cola blanca rebajada con agua. Fíjate que está bastante líquida. Vamos a poner cola directamente sobre el lienzo. Recuerda que esto al ser pintura al agua, o sea, al ser témpera al agua, no lo puedes estar repasando mucho porque se te comienza a salir el color, ¿sí? Entonces le vamos a poner abundante cola, pero eso es solamente para pegar encima la servilleta. Ponemos así. De todas formas, como después le vamos a pasar encima otra vez, si te ha quedado algún huequito sin cola, no pasa nada. La cola blanca, al secarse, nos queda totalmente transparente. Vamos entonces ahora a acomodar la servilleta, guiándonos por los puntitos que hemos hecho. Vamos a poner derechita. De esta manera. Fíjate que es fácil. No te preocupes si ves que comienza como a arrugarse, porque eso después cuando se seca se va todo, así que tranquila. Ahora lo que vamos a hacer, fíjate con mucho cuidado, le vamos a ir pasando la cola encima de la servilleta. ¿Ves cómo te decía que se arruga? Pero esto después una vez que se seca vuelve todo a su lugar. Lo vamos a hacer así. Nos vamos a tomar el tiempo que necesitemos para que esto nos quede bien. Lo hacemos con cuidado. Bueno, fíjate, ya lo hemos terminado. Le hemos pasado toda la base de la cola blanca. Fíjate qué bonito que ha quedado. Tiene un brillo. Y la servilleta ha quedado como con una textura, al arrugarse un poquito, que realmente queda muy bonito. Espero que te guste esta idea. Es muy sencilla. Te va a quedar más o menos bonito, de acuerdo al diseño que elijas de servilleta. Hay algunas que son, que puedes combinar dos o tres. Sí, esta es muy sencilla, pero bueno, es la idea que a mí me gustó. Así que ya nos vemos en la próxima. Entra en nuestro Facebook, déjanos tus comentarios. Ya nos vemos. Si te ha gustado el tutorial de hoy, te recomiendo dos vídeos. El sobre para regalar dinero y la tarta de golosinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!